Hola, soy Omar Croda. Te sigo hablando de los créditos hipotecarios. Si tú eres de los que ahorita tienen miedo por las elecciones, si crees que va a ganar ya sabes quién, o no sabes quién, o el que sea que vaya a ganar, si te va miedo un partido te da miedo el otro, y crees que va a haber inestabilidad y va a haber problemas, pienso que el momento para comprar una casa es ahorita. Porque ahorita, mira, en este momento los créditos hipotecarios del banco, pues son en tasa fija, son en pesos, no crece la deuda. Tu pago mensual se va a pactar ahorita en estos momentos en una escritura pública y no se va a ver afectado porque si sube la UDI, porque sube la UMA famosa nueva, porque si sube el salario mínimo demasiado, porque si sube la inflación, por si tenemos una paridad peso dólar horrible, porque entra otro partido nuevo al gobierno y desestabiliza las cosas. O sea, creo que al revés, si te da miedo, toma ahorita la decisión, ya saca tu crédito hipotecario. Este es el mejor momento. Bye.